Hoy de hoy me hablas por él, de ese día llegas últimamente hasta aquí. Señor Jesús, decías cosas bellas, de que tú me hablas desde antes de la nación, mi Dios. Señor Jesús, decías cosas bellas. Hoy de hoy me hablas por él, de ese día llegas últimamente hasta aquí. Señor Jesús, decías cosas bellas, de que tú me hablas desde antes de la nación, mi Dios. Señor Jesús, decías cosas bellas. Señor Jesús, decías cosas bellas. Señor Jesús, decías cosas bellas. Gracias.